Retorno de la noche Retorno de la noche que me moría despacio con cada fibra un horrible dolor en el pecho y cuando respiraba la cama se convertía en espadas y vidrios estaba cubierto de sudor frío sentía ese espantoso temblor de las piernas que ya una vez años atrás quise gritar para que me oyeran tenía sed, miedo, fiebre una fiebre de serpiente, viscosa y helada a lo lejos se oía el canto de un gallo y alguien desgarradoramente silbaba en el camino debí soñar mucho tiempo pero sé que mis ideas se tornaron súbitamente claras y que me incorporé en la oscuridad temblando todavía bajo la pesadilla es inexplicable como la vigilia y el ensueño siguen entrelazados en los primeros momentos de un despertar negándose a separar sus aguas me sentía muy mal no estaba seguro de que aquello me hubiera ocurrido pero tampoco me era posible suspirar aliviado y volver a un sueño ya libre de espantos busqué el velador y creo que lo encendí porque los cortinados y el gran armario se anunciaron bruscamente a mis ojos tenía la impresión de estar muy pálido casi sin saber cómo me hallé de pie yendo hacia el espejo del armario con un deseo de mirarme la cara de alejar el inmediato horror de la pesadilla cuando estuve ante el armario pasaron unos segundos hasta comprender que mi cuerpo no se reflejaba en el espejo bien despierto habría sentido erizárseme el cabello pero en ese automatismo de todas mis actitudes me pareció simple explicación el hecho de que la puerta del armario estaba cerrada y que por lo tanto el ángulo del espejo no alcanzaba a incluirme con la mano derecha con la mano derecha abrí rápidamente la puerta y entonces me vi pero no a mí mismo es decir no me vi ante el espejo ante el espejo no había nada iluminado crudamente por el velador estaba el lecho y mi cuerpo yacía en él con un brazo desnudo colgando hasta el suelo y la cara blanca sin sangre creo que grité pero mis propias manos ahogaron el alarido no me atreví a darme vuelta a despertar de una vez ni siquiera se afirmaba en mi atonía la absurda irrealidad de aquello de pie frente al espejo que no devolvía mi imagen seguí mirando lo que había a mi espalda comprendiendo poco a poco que ya estaba en la cama que yo estaba en la cama y que acababa de morir la pesadilla no, no había sido eso la realidad de la muerte pero como, como no llegué a formular la pregunta una asombrosa sensación de cosa inevitable consumada entró en mi conciencia creí ver claro me pareció que todo quedaba explicado pero no sabía que era lo que veía claro y como podía explicarse todo despacio me aparté del espejo y miré el lecho era tan natural vi que yacía un poco de costado que tenía un comienzo de rigidez en la cara y en los músculos del brazo mi cabello derramado y brillante estaba húmedo de una agonía de una agonía que yo había creído soñar se desesperaba de desesperada agonía antes de la anulación total me acerqué a mi cadáver toqué una mano y me rechazó su frío en la boca había un hilo de espuma y gotas de sangre se encendían en la almohada informe torcida casi debajo de la espalda la nariz repentinamente afilada mostraba venas que yo había desconocido hasta ahora comprendí todo lo que había sufrido antes de morir mis labios estaban apretados malvadamente duros y por entre los párpados entreabiertos me miraban los ojos verdes azules con un reproche fijo pasé de la calma al estupor brutalmente un segundo después estaba refugiado en el ángulo opuesto al que ocupaba la cama convulso y tiritante mi severa tranquilidad allí en el lecho era casi un ejemplo pero no sentía sobre mí los latigazos de la locura y me aferraba al miedo como a un reparo que eso fuera posible que yo estuviese ahí a tres metros de mi cuerpo retraído en su muerte que la noche y la pesadilla y el espejo y el miedo y el reloj marcando las tres y diecinueve el silencio se llega al ápice y hay que bajar mis nervios mis nervios se tornaron laxos despacio me volvía la calma a un dolor dulce a un llanto que era como una mano de amigo asomándose desde la sombra apreté esa mano y me dejé ir inacabablemente entonces estoy muerto nada de investigaciones sobre el absurdo ahí estoy soy prueba suficiente cada vez más rígido y más lejano el resorte tenso se ha quebrado y aquí que hallazgo en ese lecho entornando los ojos ante la luz que aleja la noche de su presa muerto nada más simple muerto que tiene de irreal de pesadilla de muerto que estoy muerto levanto el brazo de mi cadáver y lo arropo ahí estará mejor nada de preguntas todo es rigurosamente esencial y primitivo esquema de la muerte ¿sí? pero no nada de problemas ya sé ya sé que además de mí mismo muerto en la cama estoy aquí en este otro lado pero basta basta de eso ahora hay otra cosa en qué pensar nada de preguntas una cama conmigo muerto el resto es simple tengo que salir de aquí y avisarle a abuela lo sucedido hacerlo dulcemente contarle las cosas sin excesos para que jamás sepa de mi angustia y de todo lo que sufrí solo solo en la noche pero ¿cómo despertarla? ¿cómo decirle? nada de preguntas el amor señalará los medios tengo que evitar el horror de su entrada matinal en el desayuno el encuentro con el rígido espantajo crispado rígido espantajo crispado rígido rígido espantajo crispado me sentí contento con un contento triste era bueno que se me hubiese ocurrido eso abuela lo merecía había que prepararla a lo peor dulcemente con mimos de hombre que se vuelve niño junto al gran lecho venerable tengo que mejorar el aspecto de esa cara pensé antes de salir a veces abuela se levantaba en la noche hacía largas inspecciones por los aposentos debía evitarle toda sorpresa macabra si ella entraba de pronto y me sorprendía componiendo mi cadáver cerré con llave y me puse a la tarea en paz conmigo mismo las preguntas las horrendas preguntas me agolpaban en la garganta pero las rechacé brutalmente estrangulándolas con estertores ahogándolas en negativa y cumplí entre tanto mi tarea ordené las sábanas alicé el acolchado mis dedos me peinaron burdamente hasta recoger el cabello y alisarlo hacia atrás y después ah después tuve valor modelé los labios de mi cara convulsa hasta lograr una infinita paciencia que sonrieran y cerré los párpados los apreté hasta que obedecieron y mi rostro hubo tomado la fisonomía de un joven santo que ha gozado su martirio de un Sebastián contento de saetas ¿por qué había sido por qué había tanto silencio y por qué asomaba ahora una voz en mis recuerdos una voz oída con lágrimas alguna vez la voz de una mujer negra cantando sé que el Señor ha puesto su mano sobre mí nada de eso tenía asidero alguno acaecía solamente imagen desgajada yo erecto ante mi cuerpo frío y ceremonioso muerto con la falsa dignidad que acababa de conferirle mi destreza oh río profundo y ahora eres tú desde la noche la voz de la mujer negra que llora y repite río profundo cuando mi corazón está en el Jordán y esto seguirá siempre así será esta primera noche el espejo de la eternidad habrá muerto el tiempo dentro de mi cadáver lo aprisionan esas manos laxamente abiertas a su abandono estaremos siempre así mi cuerpo la voz de la mujer negra y mi conciencia que pregunta y pregunta pero si hacía tarde la reflexión me trajo a las dimensiones de un deber que cumplir el tiempo persistía ese reloj lo proclamaba eché hacia atrás un mechón rebelde que regresaba a la frente blanquísima de mi cadáver y salí de la habitación anduve por la galería sembrada de manchas cenicientas cuadros vivelots hasta asomarme a la gran cámara donde reposaba abuela su respiración ligera un poco quebrada por repentinos sollozos como conocí esa respiración como me había arrullado en una infancia perdida desmesuradamente lejana y gris acompasó mi camino hacia el lecho entonces comprendí el horror de lo que iba a hacer despertar a la durmiente con toda la dulzura posible rozándole los párpados con la yema de los dedos decirle abuela tienes que saber o no ves que acabo de o bien no me lleves el desayuno a la mañana porque me di cuenta de que el exordio precipitaba la máquina de la más abominable revelación no yo no tenía derecho a romper un sueño sagrado no tenía derecho a adelantarme a la muerte misma vacilante estremecido iba a huir a dónde hasta cuándo y lo único que pude fue dejarme caer junto al alto lecho y hundir la frente en el cobertor rojo mezclándome a él y a la noche a ese sueño profundo maravilloso que abuela guardaba bajo los párpados quería sordamente levantarme y volver a mi cuarto retornar de la pesadilla o incorporarme a ella hasta el fin pero entonces oí una exclamación temerosa y supe que abuela me sentía en la oscuridad el silencio hubiera sido monstruoso había que confesar o mentir y allá en mi cuarto aquello esperaba qué pasa qué pasa Gabriel nada abuela nada no pasa nada abuelita por qué te has levantado sucede algo sucede díselo díselo o no no se lo digas ahora no se lo digas nunca ella se había sentado en el lecho y acercó su mano a mi frente temblé porque si al tocarme pero la caricia fue dulce como siempre y comprendí que abuela no se había dado cuenta de que yo estaba muerto te sientes mal no no es que no puedo dormir nada más no puedo dormir quédate aquí me siento bien ahora duerme abuela yo volveré a mi cama bebe agua hace pasar el insomnio si abuela la beberé pero duerme duerme ya tranquila ella se entregaba su cansancio la besé en la frente sobre los ojos allí donde era tan dulce besarla cuando me levanté para salir con la cara ceñida de lágrimas me llegó lejanamente la voz de la mujer negra desde alguna parte antigua querida y olvidada mi alma está anclada en el señor es que no puedo dormir la mentira se aplastó a mis pies mientras desandaba el camino frente al aposento tuve un instante de sorda esperanza todo aparecía claro distinto me bastaría abrir la puerta para desvanecer los fantasmas el lecho vacío el espejo infiel y una paz de sueño hasta la mañana pero allí estaba yo muerto esperándome la sonrisa falsamente lograda me recibió burlonamente y el mechón de cabellos había vuelto a caer sobre la frente y mis labios estaban ya alejados de su antiguo color cenicientos y crueles en su arco definitivo la presencia odiosa me rechazó iluminado por el velador de crudos resplandores mi cadáver se ofrecía con volúmenes espesos innegables sentí que en mis manos se despertaba el deseo de abalanzarse al lecho y desgarrar esa cara con uñas rabiosas le di la espalda en un vértigo de llanto y me lancé a la calle desierta teñida de luna y entonces caminé si entonces caminé cuadras y cuadras por los barrios de mi pueblo deslizándome sobre veredas familiares y el sentirme lejos de mi cuerpo yacente me devolvió una falsa calma de resignado me puso en la conciencia la serenidad inútil que invitaba a meditar así caminé inacabablemente construyendo bajo la fría luna de las altas horas la teoría de mi muerte y creía haber hallado la justa verdad he dormido y he soñado sin duda mi propia imagen anduvo por las dimensiones inespaciales espaciales de mi sueño inespaciales e intemporales dimensiones únicas extrañas a nuestra limitada cárcel de la vigilia estaba en la plaza debajo del tilo antiguo he despertado de pronto quien sabe por qué demasiado pronto ahí ya se la clave de mi actual condición no se despierta uno a la muerte yo he vuelto con tanta rapidez a mi país humano que me imagen la del sueño aquella que era en ese momento recipiente de mi vida y mi pensar no tuvo tiempo de volverse y acaeció así la división absurda mi sorpresa de imagen onírica desgajada de su origen y mi cuerpo que hubo de pasar de la pequeña muerte del reposo a la muerte grande en que sonríe ahora apuntaba una flecha gris en los paredones lejanos ah nunca debí despertar tan bruscamente esta imagen mía hubiese vuelto a su cárcel espesa de huesos y carne si había de morir hubiésemos muerto juntos sin soportar este desdoblamiento cuyo alcance no puedo medir la vida es el tiempo por qué martilla en mí esta idea la vida es el tiempo pero este tiempo mío de ahora es más horrible que toda muerte es muerte consciente es asistir a mi propia descomposición desde la cabecera de un lecho monstruoso y la orquesta del amanecer afinaba despacio sus cobres allá he quedado espacio absoluto aquí estoy tiempo vivo se han roto los cuadros de la realidad mi cadáver es no siendo ya nada mientras que yo alcanzo apenas el horror de mi no ser tiempo puro que no puede aplicarse a ninguna forma espectro que la mañana desnudará los ojos sombríos de la gente y era ya casi de día se me ve soy invisible abuela me habló me acarició pero el espejo no quiso reflejarme permaneció inmutable ¿quién soy? ¿qué fin va a tener esta mascarada abominable? descubrí que estaba otra vez ante las puertas de casa y un estridente canto de gallo me bañó en la angustia de lo inmediato era la hora en que abuela me llevaría el desayuno la iglesia asestada sus primeras flechas hacia el cielo la hora en que abuela entraría en mi cuarto y me encontraría muerto y yo parado en la calle iba a escuchar el alarido las primeras carreras el estertor inexpresable de la revelación consumada no sé qué pasó por mí entré desalado en mi cuarto la luz de la mañana se hacía muy blanca en mi cadáver cuando me agazapé a los pies del lecho creía oír ya un rumor en la galería abuela caí sobre mí mismo aferrando esos hombros de mármol sacudiéndome como un loco apretado apretando la boca contra mis labios sonrientes buscando reanimar esa acabada inmovilidad me apreté contra mi cuerpo quise romperle los brazos con mis garfios succioné desesperadamente la boca rebelde quebré mi horror frente contra frente hasta que mis ojos dejaron de ver ciegos y el otro rostro se perdió en una niebla blanquecina y solamente quedó una cortina temblorosa y un jadeo y un aniquilamiento abrí los ojos el sol me daba en la cara respiré penosamente tenía el pecho oprimido como si alguien lo hubiera presionado con todas sus fuerzas el canto de las aves me devolvió por entero a la realidad en un solo acto fulminio recordé todo miré a mis pies estaba en cama tendido de espaldas nada había cambiado salvo esa impresión de pesadez inacostumbrada de infinito cansancio con qué placer me hundí en el consuelo de un suspiro volví de él como del mar pude sumir mi pensamiento en tres palabras que silbaron mis labios secos y sedientos qué pesadilla atroz me incorporaba lentamente gozando la sensación maravillosa que sigue el desenmascaramiento de un mal sueño entonces vi las manchas de sangre en la almohada y caí en la cuenta de que la puerta del espejo de mi armario estaba entornada reflejando el ángulo del lecho y miré en él mi cabello peinado cuidadosamente hacia atrás como si alguien lo hubiese alisado durante la noche quise llorar perderme en un abandono total pero ahora entraba abuela con el desayuno y me pareció que su voz venía de muy lejos como de otra habitación pero siempre dulce estás mejor no debiste haberte levantado anoche hacía frío me hubiera llamado si tenías insomnio no vuelvas más a levantarte así en plena noche me llevé la taza a la boca y bebí desde una remota oscuridad interior retornaba la voz de la mujer negra cantaba cantaba yo sé que el señor ha puesto su mano sobre mí la taza estaba vacía ahora miré a abuela y la tomé y le tomé las manos ella debió creer que era la luz del sol la que me llanaba los ojos de lágrimas